Hola, buenas tardes, estamos aquí en Portugal, a la mañana que nos veo, bienvenido, y bueno, en los atendimientos que nos han entrado hoy este es el 13, a público tiempo el 6º, 7º y el 5º, y bueno, en la carrera para clasificarte y para la parrilla de mañana salí bien, salí el 15 o así, y en la tercera vuelta tuve una serie de pinzas que se llevan por la caída, mi pierna ni ya en la barriga, pero bueno, gracias a Dios no me caí, y pude meterme rápido al circuito, pero bueno, me desplasé hasta el 25 o más o menos, y pues tuve que remontar, y ya, y al final de una hora me encontraba fuerte, y me pude poner el 15, así que, a la mañana, una salida, se llaman muy bien, y ya lo más fuerte posible, que tenga un buen ritmo, porque estoy muy bien, así que, nada, gracias al equipo, por su intervista, por su intervista, por su intervista, por su intervista y por su intervista, y al final de una hora, gracias.